así es chicos el día de hoy estamos acá en un nuevo vídeo para el canal y si chicos como lo leyeron en el título del día de hoy venimos con esta será la nueva agenda semanal de esta semana que hay de nuevo en free fire obviamente yo he visto que algunos youtubers han estado subiendo esto y es los acontecimientos que posiblemente puedan estar llegando en el transcurso de la semana y yo me pregunté por qué no podemos hacerlo nosotros porque no podemos traerlo nosotros en el canal primero que todo y antes de nada ustedes ya saben que en la descripción del vídeo hay una página que esta página les dará consejos novedades noticias y mucho más sobre free fire pasen por la descripción del vídeo si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego también recomendar es el canal de mi compañero kelvin ares vayan todos a seguir a este compañero ahora sí chicos dejando todo esto no vamos a pasar obviamente con lo que sería los acontecimientos o la agenda semanal pero que todo vamos a empezar con lo que sería el día miércoles chicos el posible día miércoles que va a estar llegando lo que sería la próxima lucky de diamante todavía no se sabe obviamente si nos dirigimos acá la lucky nos dicen que obviamente en 41 horas va a estar llegando lo que sería esta luz royal de aproximadamente en dos días no sabemos más o menos cuál va a ser por él les va a estar mostrando varias opciones que puede que sea la que está en indonesia que sería más o menos esta que sería la skin de coronel femenina ya que la del coronel masculina la implementaron en un evento en nuestra región en lo que sería el taller de sean y nos podría hacer esto entonces comenten ustedes allá abajo qué opinan obviamente también hay más posibilidades que para ahí se las voy a estar mostrando sería más o menos esta chicos comenten ustedes abajo qué opinan sobre esto o también estaría la masculina de estas skin porque ustedes ya saben que han implementado dados femeninas de seguida entonces puede que llegue esta masculina comenten ustedes allá abajo qué opinan también puede estar llegando lo que sería el día jueves un evento web que por ahí van a estar viendo más o menos la captura para que ustedes vean más o menos cómo es que está funcionando lo que sería en la temática de esta semana para el día viernes puede que actualicen la nueva incubadora o las incubadoras que han estado regresando que serían más o menos esta que también va a terminar en dos días entonces puede que para el día viernes o el día jueves pueda estar llegando ya la incubadora esta que están viendo que sería de acá 47 arco iris obviamente ustedes ya saben que free fire cada semana está implementando esto no sé por qué lo estará implementando pero más o menos puede que esté llegando lo que sería esto día sábado chicos puede estar llegando lo que sería la nueva incubadora que es de espigaspina que obviamente está próxima a llegar a lo que sería la región de latán y en todas las regiones esta incubadora se va a venir demasiado épica para el día lunes chicos y ya creo que con esto terminaría lo que sería la agenda semana de la próxima armarrollar que la van a estar viendo por ahí que también tendría la temática obviamente de la nueva incubadora comenten ustedes abajo qué opinan referente a esta an 94 más o menos esto son unas posibilidades de los acontecimientos que puedan pasar esta semana comenten ustedes abajo cuál de esto les gustó obviamente no son 100% oficial porque ustedes saben que hasta el día de mañana no sale esta agenda semana manal entonces comenten abajo qué opinan sobre esto y pues nada chicos un pequeño vídeo cortico espero que si les haya gustado ya saben que si les gustó apóyanme con un like compartan el vídeo con todos sus amigos suscríbanse en el canal si son nuevos aquí en la campanita para que no se pierdan de estas nuevas que les voy a estar trayendo próximamente free fire y ahora sí chicos pero si no más yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós y 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 ¡Gracias!